El aceite esencial de patchouli es uno de los más reconocibles y utilizados en todo el mundo, especialmente en perfumería. Y es que su aroma no deja a nadie indiferente, o lo amas o no te gusta en absoluto. Y esto es porque no solamente tiene una gran cantidad de propiedades físicas, sino que realmente impacta sobre nuestro ser interior y sobre nuestra energía. ¿Quieres saber todas sus propiedades y sus usos? Este aceite esencial se extrae a través de la destilación de sus hojas y esta planta es originaria de la zona de la India, en concreto nuestro aceite esencial viene de Indonesia. Como he dicho antes, el patchouli no solamente nos ayuda a nuestro organismo físico, sino que también tiene grandes características que apoyarán nuestra energía y nuestras emociones. Así, para mí, es un aceite ideal para reconectar con nuestras raíces, con nuestros orígenes. De esta forma nos va a dar más valor para enfrentarnos a nuestros temores y también autoconfianza para tener mucho más claro por dónde ir en nuestro futuro. Es de gran ayuda también en problemas digestivos, especialmente con origen infeccioso. Y una de sus características más utilizadas tradicionalmente es que tiene capacidad de subir nuestra energía, tanto a nivel de fatiga como también cuando se presenta situaciones de frigidez o impotencia. Para uso tópico, podemos hacer una fórmula que nos va a ayudar con prácticamente cualquier problema de la piel, ayudando a regenerarla y a repararla. Para esto, lo que podemos hacer es mezclar un aceite vegetal reparador, como por ejemplo el de caléndula, junto con unas gotas de aceite esencial de patchouli, de laurel y de geranio. Lo aplicaremos, por ejemplo, después de la ducha para un resultado óptimo. Podemos ayudar también a nuestro sistema circulatorio y sobre todo a esas pequeñas varices que empiezan a aparecer en las piernas. Para esto hacemos una fórmula que incluya el aceite esencial de patchouli junto con el de ciprés, geranio y menta piperita. Todo esto en una base de aceite vegetal, como por ejemplo el aceite vegetal de cáñamo. Esta fórmula nos la podemos aplicar en las piernas todas las noches antes de ir a dormir y podremos de esta manera activar nuestra circulación de una forma pasiva y agradable. Para aprovechar todas sus características y propiedades a nivel energético y emocional, simplemente tenemos que inhalar su aroma. Os voy a decir un par de formas en la que podemos utilizarlo si nos sentimos fatigados, abrumados o con algo de ansiedad. La primera es muy sencilla, simplemente en nuestra palma de nuestras manos ponemos un par de gotas del aceite esencial. Frotamos y lo inhalamos profundamente. De esta forma notaremos rápidamente una sensación de calma y como la ansiedad va desapareciendo. Otra forma es simplemente agregar unas gotitas a un poquito de aceite esencial de jojoba y lo ponemos en un pequeño rolón. De esta forma lo podemos llevar con nosotros a cualquier sitio y aplicándolo en nuestras muñecas o en nuestro cuello sentiremos el gran poder del patchouli. Espero que os haya gustado esta información sobre el patchouli y que si lo probáis o tenéis alguna experiencia podéis escribirlo en los comentarios que están debajo de este vídeo. Además no olvidéis darle me gusta y suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un nuevo vídeo.